Hola, yo soy Regina Montes de Oca y voy a contestar la pregunta ¿Quién soy como mexicana? Bueno, yo me considero una mexicana sumamente orgullosa de su cultura, porque creo que nuestra cultura es de las mejoras que hay en todo el país. Está repleta de colores, de sabores, de tradiciones, de costumbres, de festejos, de fiestas, de muchísimas cosas que cualquier país quisiera tener. Y como nosotros somos unos mexicanos muy alegres, muy amables, muy cálidos y siempre nos estamos preocupando por el otro. También como dice Octavio Paz en su libro El laberinto de la soledad, nosotros buscamos cualquier pretexto para festejar y yo creo que yo soy así, me gusta ser muy alegre, me gusta divertirme y me gusta festejar. Sin embargo, también creo que esa característica muy predominante que tenemos los mexicanos de la mediocridad y el conformismo está muy presente en cada uno de nosotros todos los días. A veces he sido mediocre, pero yo siempre busco la manera de ir más allá, no me gusta ser del montón y siempre busco ese plus, por lo que considero que en el extranjero podemos, yo puedo ser un ejemplo de que los mexicanos no somos mediocres, no somos conformistas, no somos flojos, pero sí necesitamos como esa motivación que sólo podríamos encontrar en nosotros mismos. Por otro lado, soy una mexicana muy decepcionada de mi pueblo porque sé que considero que los políticos y los líderes de nuestro país son muy corruptos, son tacaños, llegaron al poder sólo por malas obras, no todos, pero la mayoría, y creo que el pueblo lo único que ha hecho es quedarse de brazos, y ahí es donde se nota la mediocridad y el conformismo, porque si quisiéramos ser un mejor país, si quisiéramos buscar esa mejoría, dejaríamos a un lado esa mediocridad y buscaríamos hacer algo por nosotros, por nosotros y por nuestro país. Entonces, como conclusión, yo soy una mexicana muy orgullosa de mi cultura, pero decepcionada de mi pueblo. Gracias. 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 Gracias.